Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Creo que muy bien, se les quiere un montón gente, si me notan así es porque estoy tapado del pecho Entonces voy a estar como con la voz más apagada de lo normal Vamos a hablar de este titán, este titán me ha dejado sorprendido, para ser sincero Voy a tratar de poner mínimo dos batallas, pero batallas no escogidas, lo que salga Yo ya lo probé y luego les voy a explicar lo que utilicé, las habilidades de titán de piloto Para que te lo vaciles y me digas cómo lo ves tú, lo importante es cómo lo ves tú Porque yo lo estoy probando en esta cuenta que es prestada Qué mala suerte, pero bueno, no voy a abandonar el mapa porque me ha salido Springfield, Canyon, el Yamantau Y bueno, voy a echarle pierna a este a ver si puedo probar el titán y ver qué sale En estos mapas no sirve, pero me gusta porque si el titán me parece funcional en estos mapas Va a tener más oportunidad en los mapas pequeños Joder, mi equipo no fue puesta baliza Conchale su mamá en pantaletas, loco Joder, pero por qué me salen estos equipos Bueno, el retroceso porque si no me la van a clavar aquí Uff, ya me partieron, ya me de si puedo Uff, listo, vamos Este es el que tiene sigilo Antisigilo, perdón Y no puedo recuperar vida, así que lo más probable es que me partan Bastante fácil, sí Lo único que tengo así chetado es el drone Que me ayuda a recuperar vida, sí Pero tengo que hacer kills Ah, loco, mira este tipo cómo me paralizo de una vez Loco, qué brujería Yo no paralizo nunca a nadie cuando uso esos drones Yo no sé cómo lo hace, loco La brujería O los hacks Ok, vamos a apagar acá, gente Tengo miedo porque por lo que veo Posiblemente no voy a poder probar el titán bien No las están clavando en todos los aspectos En todos Pero, otro consejo que les doy Joder, cuando jueguen en mapas así No vayan hacia adelante Si ven que hay cuatro enemigos Haciendo el respawn en la baliza, sí Retrocedan, abarquen Cambien el lado, bueno Váyanse para otro ángulo Traten de no donarse, en pocas palabras, sí No mames, loco Este tipo me da Me la está clavando todo el equipo, loco Mi equipo está siendo clavado ahí A ver si mato a este tipo, loco Estos y Moogies Que todavía siguen pegando muy fuerte Con el láser Cómo lo hacen, gente Cómo lo hacen Ese láser no sirve ya Yo se lo quité al ángulo Porque no hace daño Pero los y Moogies Siguen haciendo daño como si nada Por ahí alguien me dijo que un piloto Pero bueno No lo he probado porque esas armas Yo las estaba usando solamente que por Por obligación, sí Joder Bueno Yo creo que he usado bien a este angler Vuelvo y lo digo Yo recomiendo este angler Y es porque sí sirve, gente No lo recomendé porque no lo usaría yo Pero acuérdense que yo no juego en clanes Yo me enfoco en jugar yo solo Disfrutar el juego yo solito Baja, sea loco La veo jodida Déjame darle el escudo al tipo este A ver si tiene chance de que no lo maten Otro consejo que le doy Coño, compartan el escudo No, estos tipos me mataron ya Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Uff, mira, mira, mira Mira que el titán Vamos a ver que Bueno, este titán ya está listo, ¿no? Esto es comida ya Vamos a ver Bueno, me llevé esa kill Pero este tipo ya estaba listo, gente Ya estaba listo para su casa Déjame aprovechar por acá Y presionar Y a dar apoyo, ¿sí? Yo creo que el Heindal Sirve muy bien como apoyo O sea, tenerlo atrás No, no tan adelante Sí, pero fíjate que La habilidad Dark Devil Me sigue dejando suprimir a los enemigos, ¿sí? Que es lo importante Joder, déjame ver si puedo apoyar a este man Y lo parto en pedazos Yo, ¿cómo aguanto ese Rook? De verdad que el Rook tiene muchísimo aguante Muchísimo, muchísimo aguante Y vamos a ver si puedo ayudar a este man Uff, loco Vamos, vamos Vamos Chúpatelo Uy, loco, pero ¿cómo aguanta ese tipo? Mira, está bailando Bueno Está rotando los escudos Pero no mames, loco ¿Cómo aguanta? Ya me fuese matado a mí Si fuese estado solo Las cosas como son Pero bueno Este juego se trata de jugar en equipo Bueno Joder Estoy sorprendido Mira, estoy sorprendido bastante bien De lo que está pasando Vamos a ver Uff, por ahí se escuchan voces de gente Porque está mi mamá aquí en la casa Y bueno Vamos a decirse la clave al menos este Estoy atrás Tratando de dar soporte solamente Uy, joder Estamos bien Joder, lo veo bien Ojo Eso de que pueda suprimir O sea, que la habilidad que activa la supresión Y eso Y también creo que quedó activa de sanación Yo no sé Eso es lo que le dije a preguntar Por cierto ¿Por qué quedan las dos? O sea, yo veo que tengo el círculo verde Fíjate Lo veo allí Y también veo que lanzo la supresión Bueno, no sé Porque es que llevo tiempo sin usar a este bicho Y No sé qué onda Bueno A ver, a ver, a ver Joder, bueno Ya ganamos, loco Ya ganamos Ya eso se acabó Ya se acabó He quedado sorprendido Sí He quedado bastante sorprendido De esta vaina Pero es el piloto Estoy más que seguro Que es el piloto Porque Sin el piloto vale caca, loco Vamos a ver estos manes A ver qué Qué tan chetado estaban, sí Joder Este te va chetado, loco Este te va chetado igual que yo Bueno Yo creo Mira, mira, mira Yo creo que Está más que claro Que este Heindal Se le aparte a cualquiera ¿No? A mí me ha dejado sorprendido El titán Para ser sincero No les voy a caer a Koba Este titán A mí no me gustaba Valía caca Pero Le coloqué unas habilidades Que sin duda Lo dejan excelente Voy a hacer video con las sónicas Voy a hacer con las criogénicas Con las que son de 500 metros De camper Con todas las armas Para que tú vayas viendo Cómo funciona La habilidad es esta Que se llama Daredevil O Daredevil Que lo que hace Es que me aumenta el daño Y desactiva la habilidad secundaria Fíjate lo que hice Le coloqué Jager Que las sónicas Tienen atenuación de defensa Adicional Es decir Ignoran Los puntos de defensa Experto en blindaje Le coloqué Guerrero Terco Le coloqué Abajo Adepto a la personalización Y tipo duro Todas esas habilidades Es para subir la durabilidad Y tener más puntos de defensa Y aparte Le coloqué Mecánico Explorador Y también Conductor agresivo Prácticamente Lo volví un tanque Si Me enfoqué En las habilidades Que le coloco A un Fendrip Y me he quedado sorprendido Los módulos Son estos Sin duda Quantum Sensor Si Porque si Necesitamos eso Titan Repair Amplifier Joder Le puedo colocar Dos Titan Repair Amplifier Para que funcione mejor Pero con uno Yo creo que Te lo matan igual Si le colocas dos Es un Titan Que no tiene Protección Escudos Así que Con uno Pero no es que sea necesario Para ser sincero Le puedes colocar Otra vaina allí Que te sirva Si La cuestión es que Las Sónicas Están haciendo mucho daño Desde los 400 metros Si Son escopetas Que el alcance Es de 500 Pero ya sabemos Lo que le pasan A las escopetas Así Ya lo hemos vivido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tantas veces Que explicarlo Obvio Es tonto Si Cuando le vengan Nerfeo A esta arma Pues veremos Como queda funcionando Esta edición especial Tiene 5% Más de daño Y bueno Gente De verdad Que ando con el pecho Tapadísimo Igual Espero que les gusten Las batallas Pero vamos a ver Si funciona el Titan Heindal Mi gente Estamos acá Probándolo En un mapa Que me acaba de salir Joder Que asco el mapa Pero bueno En un mapa Que no va a funcionar Para lo que yo tengo en mente Pero Les quedo mostrando Una batalla Que salga Realista Juego en celular Así que Si no me ven Mucho en la pantalla En la webcam Viendo Es porque estoy en el celular Pero voy a tratar De ver las dos cosas Déjame ver Si me puedo subir Por acá Para el techo Y cambiar O manqueo Y me caigo Si Vamos a ver Uf C*** Bueno X Olvidemos eso Vamos a seguir Para tratar De que el equipo Mantenga el control De la baliza En este mapa Gente Como ustedes ven En ofensiva Es importantísimo Tener Joder Loco Todo el mundo campea Ni el equipo enemigo No mames Loco O sea Demasiado camper De verdad Que esta Aina Pero bueno Es importante Mantener El equipo El control De la baliza Del centro Si de verdad Que El mapa cambió Ojo Antes era mucho Más castroso Yo ya les recomendé Esta combinación Algunos me dijeron Que si Otros me dijeron Que no Bueno Yo la sigo usando Porque a mi Si me sirve Yo sucio de lag Porque el internet No es bueno Pero me sigue funcionando Muy bien Si En esta cuenta Por cierto Que no es la mía Como ustedes ven Eh Tengo Tres Ravana Creo que Creo que son Tres Ravana Que yo me puse Y dos Camper Si Dos Angler Igualitos A este Si Igualito Para poder Me sale Demasiado Este mapa Pero bueno El angler Aguanta Pero este Pues particularmente Me lo destrozaron Hay demasiados Camper Si Voy a sacar Ravana Para tratar de ir Por alguien Que esté cerca Si Siento que los enemigos Nos están destrozando Y eso no es bueno Y no quedo Como perder El otro camper Y quedan Sin camper Si Prefiero perder Uno de corta distancia Joder Vamos a ver si Le damos a ese Fenrir Y Muere papá Este es para tu casa El Fenrir está fuerte Gente El Fenrir está fuerte Con esos arpones Y Lo ideal es sacarlo Como hizo el pan Aquí Al principio Si Ya cuando hay titanes El Fenrir Es Comida De las sonicas Yo ya les expliqué Que las sonicas Pienso yo Que van a ser Muy nerfeadas La sonica De los titanes Si Porque Están haciendo daño A 400 metros Joder A ver Loco Me quitaron esa kill No mames Bueno Están haciendo mucho daño A 400 metros Y Ya sabemos que Ya Ya lo hemos vivido A mi la gente me dice Por pinceladas ¿Por qué tú dices Eso? Y Porque es que yo ya lo he vivido O sea Yo ya sé Cómo funciona todo Ayer alguien me dijo De Rook Déjame decir Por matar a estos tipos Loco Demasiado camper Es bueno Ahí el equipo puede Ok Allí alguien me dijo De Rook Que por qué decía Que Rook Era malo Sencillo Mi gente El Rook Es la evolución Del titán Arthur El titán Arthur Fue lo más fuerte Que hubo en su momento Dependía del escudo ¿Sí? ¿Qué hizo El juego? Merció los escudos Uff Papá Puño Tipo Tienes más sigilo Que Nah Bueno Tómalo Para tu casa Bueno Entonces el Arthur Tenía tanto sigilo Pero Coño Joder Ese titán Se molestó Conmigo Anda Anda Déjame hacer ese kill Oh papá Bueno Joder No sé si lo mato Bueno Ese tipo De ese fue Para el carajo Bueno El titán Arthur Dependía del escudo Y cuando fue Nelfería del escudo Adiós Al titán Arthur Ya no es Lo que fue Sigue siendo muy útil En ligas bajas Pero ya no es Ok Fíjate Yo ese gato Lo probé Y tengo una duda Razonable Fíjate Ahí voy a ver La pantalla Ahí Fíjate Yo le active Una habilidad Que se llama Dark Devil Y fíjate Aquí También puedo lanzar La supresión Esa que lanza El titán Heindal De verdad Que me quedo sorprendido Hace un daño bestial Ojo Hace un daño bestial Con las sónicas También Hace un daño bestial Con las criogénicas Voy a hacer videos De todas esas armas Y las armas Que te ciegan También está haciendo Un daño muy bueno La cuestión es que Mira la cantidad de vida Que le pude subir Casi 900 600k de vida Que es bastante Para este titán Por lo general Tiene creo que son 640 Algo así 600 y algo Entonces Tiene muchísima Muchísima vida Porque le active Las habilidades Que te dan Más durabilidad Sí Ya se las voy a mostrar Gente Déjame ver Si puedo Hacer Uff Ay papá Vamos a ver Esta es la prueba El titán Rooko Vamos a ver Vamos a ver Papá Bájale los escudos Los escudos Este tipo Está demasiado Chetado Ese titán Está muy Chetado Porque pierde los escudos Y lo recupera Muy rápido Sí Vamos a ver Si nos acercamos Porque si no Me va a matar De lejos Yo no tengo Escudo Oh loco Me va a matar Que asco Loco Estoy tratando De ver la pantalla Gente Porque yo mismo Veo mis videos Y yo sé Que viendo Hacia abajo Siempre No es la No es la mejor Forma Sí Pero bueno Estoy tratando De ver la pantalla Porque yo emulo Sí Duplico Esta pantalla Allá Sí La duplico Aquí Allá Joder Por cierto Ya se acomodó El El Hot Ya lo puedes Volver a colocar A tu gusto Sí Yo ya lo coloque A mi gusto Otra vez Ah Loco Ya estoy jodido Porque vienen Dos Vienen dos Rook Y me queda 80k de vida Ya estoy listo Esto Es lo malo De este titán Sí o no Es lo malo Pero También es el mapa Sí Porque no tengo Como avanzar Aquí Prácticamente Soy comida De los dichos Esos Los Rook Déjame decir Hago un poquito De daño Pero Que tienen Escudo Tienen escudo Y recuperarme El escudo Otra vez Y yo no Tengo escudo Loco Bueno Aquí creo que Ya voy a perder Ya esto Ya esto Te ha perdido El titán Sí Voy a tratar De irme Para el fondo Voy a tratar De irme Para el fondo Voy a sacar Este cabrano El cabrano Es el que me conviene Porque Campear No puedo hacer Nada Sí Voy a tratar De irme Para el fondo Gente Otro consejo Que les doy Cuando juegan No No vayan A la baliza Donde están Todos los enemigos Por favor Eso no es Lo recomendable Joder Veo que pasa Mucho eso Hay que tratar De rodearse Tú al rodear Irte por otro lado Obligas a que Quizás uno O dos enemigos Te persigan Hagan Raspawn En otra baliza Y así La baliza Del centro Pierde Protección Y tu equipo Posiblemente Ojo Posiblemente Pueda Pero esto Me vuelve Que la voy a perder No sé No sé Pero bueno Déjame ver Veo que mi equipo Está Recuperando Otra baliza Y si no Me salieron Dos manes Aquí Déjame ver Ay papá Este se suicidó Este se fue Para el carajo Bueno No sé Que le haya pasado Pero bueno Se fue Para su casa Y me quedó La baliza En mí Así Así es así No me quejo Loco Si así llueve Que no escampe No mames Loco Bueno Para los que me dicen Que el titán Me duró muy poco Porque yo leo Pizaras Pero te duró poco El titán Pizaras Te duró poco El robot Estas batallas Las pruebo Así como ustedes Están viendo No estoy tratando De jugar 50 batallas Y subir Dos Las dos Donde mate A todo el equipo Enemigo Estoy probando Esto Y lo que salga Es lo que Es lo que voy a subir Al canal Para que ustedes vean Yo ya tengo Mi idea Porque lo probé Una vez Y llevo Ya rato Probándolo Pero sin sonicas Lo estaba probando Con las armas De 500 metros Metralletas Bueno Con otras cosas Bueno Esta vena Ya la ganamos No hay mucho No hay mucho Que hacer En este En este aspecto Si Y esto Y esto se ganó Pues nos sorprendió Pensé que íbamos a perder Déjame decir Puedo ir por esta baliza Y quedar como de segundo No sé Que tanto daño hice Para ser sincero Porque siento Que no hice mucho daño Si Bueno Déjame hacer Para que el tipo No se derrobe la baliza Ah Se acabó Ya La mayor resultado Que el resultado Es importante Eso ya Ya eso se acabó Joder Bueno Cinco millones No está mal Cinco millones No está mal